...de la reforma jubilatoria. Te propongo que escuchemos la nota que le realicé hace un rato a Marina Acosta. Te comentaba al principio que había un nuevo estudio nacional de la consultora de analogías y para eso ya estoy en comunicación con Marina Acosta, la directora de la consultora de analogías. Marina, Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo bien. Bueno, me interesó mucho, me llegó el estudio de opinión nuevo que realizaron. Bueno, a ver, lo primero que te quiero preguntar, son un montón de cosas, hay un montón de cosas que me interesan, pero ¿cómo es la evaluación hasta ahora del gobierno de Milay? ¿Qué datos arroja este nuevo estudio de analogías? Mira, yo te diría que hay tres datos contundentes que vemos en esta última encuesta nacional. Por un lado el deterioro en la base de acoso del gobierno. Bien. Tengo también un deterioro en lo que es la evaluación sobre la situación económica en general y también registramos una caída sobre la necesidad de, bueno, este sacrificio que pide el presidente, ¿no? Como plataforma para estar bien en el futuro. Todo eso, digamos, a... Te estoy escuchando un poquito entrecortado, no sé si estás en un lugar con poca señal. Estoy... a ver... Ahí te escucho súper ahora. Bueno, no, lo que... No sé si... Sí, no, no, se escuchó, se empezó a entrecortar un poquitito al final, nada más. Bien, bien. O sea, lo que observamos en líneas generales es un deterioro en las percepciones de la ciudadanía respecto, principalmente, del escenario económico. Bien. A ver, te voy preguntando por partes. Entonces, el manejo de la economía, digo, ¿qué expectativa hay en la opinión pública? Bueno, dos datos. Por un lado, te diría una mayoría desaprueba el manejo de la economía, casi en el orden del 50%. Bien. Y relacionado a eso, otra pregunta que venimos haciendo es, ¿cree usted que este gobierno debe ser evaluado por los resultados de su política económica, más del 60% de la muestra contesta que sí? Claro. Bueno, me hablabas, me decías al principio, ahora ya voy a ir en detalle ahí, pero bueno, lo del sacrificio, esto que me estás contando de la economía, ¿influye eso en la imagen del presidente? Porque hasta hace no mucho, él todavía conserva una buena imagen. ¿Qué arroja el estudio? Respecto de la imagen, yo te diría, lo que venimos observando desde febrero y de manera muy estable, es que tanto su nivel positivo como negativo son prácticamente iguales. Están en espejo, 48 positivas, 47 de negativa, siempre teniendo en cuenta el margen de error. Por lo tanto, lo que decimos es prácticamente el mismo porcentaje de positiva que de negativa tiene. Entonces, luego, ya lo que hace a lo que es la aprobación de la gestión, ahí nosotros lo que veníamos viendo hasta el mes pasado era que la ciudadanía estaba bastante polarizada respecto de lo que opinaba sobre el gobierno en general. Y lo que vemos ahora es que esa polarización se ha desequilibrado, si querés, a favor de la desaprobación. Con 44% de la muestra desaprueba la gestión de gobierno, 39% de la prueba. Bien. ¿Y qué expectativas sobre la situación económica en, digamos, en el futuro, en los próximos años, en el próximo año? Digamos, ¿cuál es la sensación que tienen los encuestados? Mira, yo diría, las expectativas económicas están atravesadas por la variable tiempo. Esto es, las evaluaciones que se hacen sobre el presente son muy críticas. Bien. Cuando preguntamos a mediano o corto o mediano plazo, hay un pesimismo, un claro pesimismo. Y ya cuando preguntamos a largo plazo, a los dos años, para los dos años, aparece un optimismo moderado que, de alguna forma, yo creería que corresponde, ¿no? Se corresponde con ese deseo esencial, vital, natural que tenemos todos los ciudadanos de que efectivamente las cosas mejoren, ¿no? Pero yo diría, en términos generales, un mercado pesimista. Bien. Marina, y sobre la situación de los trabajadores y de los jubilados, más allá de las individuales, ¿no? O sea, ¿qué percepción hay, o qué grado de conciencia de información hay sobre eso? Mucha información, mucha conciencia también sobre la gravedad del cuadro económico, mucha preocupación, incertidumbre, crítica a la política económica, rechazo al programa brutal de ajuste y el dato contundente 6 de cada 10 encuestados cree que quienes están siendo verdaderamente ajustados son los trabajadores y los jubilados antes que la denominada casta dirigente. Bien. Estoy hablando con Marina Acosta, directora de la consultora Analogías. Me contabas al principio, Marina, el concepto este de sacrificio instalado por el mismo Javier Milei. Preguntarte si hay otra alternativa a tener que hacer este gran sacrificio hoy para tener un resultado dentro de 15, 20 años, como dice el mismo presidente. Mira, tanto las dos cosas, ¿no? El sacrificio actual como esto de no hay alternativa al plan de ajuste que se utiliza desde la retórica del gobierno para justificar, insisto, este programa brutal de ajuste han venido perdiendo este acuerdo de la ciudadanía y en parte creemos que esto coincide con el estancamiento, ¿no? El programa económico que busca estabilizar la economía, pero como sabemos a costa de una contracción de la actividad económica que lo que hace fundamentalmente es repercutir en la producción y en los ingresos reales. Bien, y con el sacrificio de estos meses, digamos, la percepción es que está sirviendo para resolver los problemas de la economía. Me adelantaste que no, pero digo, cuando preguntas específicamente esto, ¿con qué te encontrás? Bueno, 48% de la moneda dice que no está sirviendo, 39% dice que sí, y cuando preguntamos por la alternativa, ¿no? ¿Cree usted que hay alternativa al programa de ajuste? 40% nos dice que sí, hay alternativa, y 34% que no. Decir que esta pregunta, la de la alternativa, la venimos teniendo desde los inicios de la gestión y ese porcentaje antes estaba al revés, es decir, la gente creía que no había alternativa y con el pasar del tiempo, con el pasar de los meses, ¿no? Y con los pocos resultados que el gobierno tiene para mostrar en materia económica, las respuestas se han revertido. Hay una cosa que me interesó mucho que es esta, ¿qué problema es peor para la economía? ¿La inflación o el desempleo? ¿Qué arroja el estudio? Sí, ahí volvemos a ver un hallazgo que nos habíamos encontrado hace dos meses atrás cuando veíamos que el desempleo, después de estar 20 años ausente de la agenda de discusión pública, ahora volvía a debatirse, y hoy, ahora lo que preguntamos es, bueno, reconocemos que son dos problemas fundamentales, pero la gente cree que el desempleo es algo peor para la economía que la propia inflación, que sigue siendo de todas maneras una de las preocupaciones que tenemos. Bien, ¿y se lo evalúa al gobierno de Millet principalmente por lo que ocurre con la economía tanto en la inflación y los ingresos, o hay otra variable ahí? No, no, en general lo que preguntamos es si hay que evaluar al gobierno a partir de la instrumentación de su programa económico, que contempla todas estas cosas que vinimos hablando, y lo que dice la gente es que sí. Y lo que decimos también es que el gobierno tiene pocos resultados para mostrar, fundamentalmente porque la gente el año pasado, ¿no?, lo votó a este gobierno porque este gobierno prometía resolver el gran problema de la inflación, y eso no está ocurriendo. Es más, lo que estamos viendo es que la demanda de la economía permanece en los peores niveles de los últimos 14 años, y aún así el gobierno tiene muchas dificultades para bajar la inflación. Clarísimo. Estoy hablando con Marina Costa, directora de la consultora de Analogías. ¿Qué me podés contar en cuanto a la pérdida de empleo en la Argentina? ¿Hay conciencia en la opinión pública de lo que está sucediendo? Sí, el porcentaje es altísimo, más del 60% de la muestra nos dice que se están perdiendo muchos o bastantes los puestos de trabajo. Es una pregunta que también venimos haciendo hace algunos meses y siempre el valor, el porcentaje ha sido el mismo. Bien. Otra cosa que está golpeando mucho en la actualidad, la pobreza alcanzó el 52% de la población en el primer semestre, según un informe de la UCA. ¿Cuál es la consideración ahí? ¿La pobreza es temporal? ¿Es permanente? ¿Qué sucede ahí en la opinión pública? Nosotros decimos que no solamente que la ciudadanía es muy consciente del cuadro crítico por el que atraviesa nuestro país, nuestra economía, sino que además es muy crítica con la agenda que impulsa el gobierno. Dentro de esa agenda está esto, de privilegiar el déficit cero a costa de todas las cosas que acabamos de decir, y entre eso no el aumento de la pobreza. La gente cree que la pobreza es una problemática que permanecerá. Bien. ¿Qué sucede en cuanto a la escalada actual de los precios? Digamos, ¿quién aparece ahí con más responsabilidad o con la responsabilidad? En su mayoría la gente cree que el principal responsable de la escalada de precios es el gobierno anterior, pero también le atribuye parte de la responsabilidad a este gobierno. Es una pregunta que nosotros hacemos desde el inicio de esta gestión, en aquel entonces claramente se imponía el porcentaje de quienes creían que el responsable mayor era el gobierno anterior, hoy ambos porcentajes, aquellos que atribuyen la responsabilidad del gobierno anterior como las que atribuyen a este gobierno, se han también acertado bastante. Bien. Te hago las dos finales, Marina, agradeciéndote mucho tu tiempo. Esta me interesa en lo personal. Sobre el envío del lingote de oro del Banco Central a Europa para ponerlos como garantía de un préstamo o obtener un rendimiento. Digo, ¿qué se percibe ahí con ese tema? Sí, 54% de la muestra se muestra en desacuerdo. Por eso todo esto va en relación con eso que decía yo recién, la crítica de la ciudadanía respecto de la agenda que impuso el gobierno. Claro. Y acerca de legislar o pensar un impuesto sobre el patrimonio de los más ricos hasta tanto pase la emergencia social. Te lo pregunto, digo, porque, bueno, el impuesto a las grandes riquezas en su momento fue muy criticado, digamos. ¿Cuál es hoy la percepción? Sí, también una mayoría cree que eso podría ser necesario, ¿no? En el contexto de la emergencia. Y en general son medidas que siempre son muy, bueno, cuando las preguntamos en el contexto de la pandemia, en el caso de ese famoso, entre comillas, impuesto a las grandes fortunas, tenían mucha aceptación porque la gente entiende que la distribución en estos momentos de los ingresos no es justa. Y en ese sentido, bueno, quienes no le están pasando, o mejor, quienes la están pasando bien en este gobierno podrían ser un poco más privadas. Bien, te mentí, necesito hacerte esta porque me la había olvidado y realmente es una pregunta súper, súper importante. La violencia contra las mujeres en un contexto donde sucedió lo del expresidente Alberto Fernández con la ex primera dama Fabiola Yañez. ¿Qué considera o qué arroja el estudio sobre el problema de violencia de género? Bueno, lo que vemos con este estudio es que la problemática de la violencia contra las mujeres es un problema que la ciudadanía cree que debe atender el Estado en contra del discurso oficialista que dice que la problemática del género no es importante. Más del 60% de la muestra cree que la violencia de género es un problema de la sociedad argentina y que debe ser atendida por el Estado. Marina, te agradezco mucho la comunicación con Rosca y Casta. Por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, ahí escuchábamos la nota que le realicé hace un rato a Marina Costa de la consultora Analogía. Bueno, clarísimo, creo que hay tres datos fundamentales. El deterioro de la mirada en el concepto de sacrificio, la sociedad ya no compra tanto, el escenario económico y la desaprobación del 50% de la gestión económica.